La Asociación de Ferreteros Baeños celebra por todo lo alto el Día de las Madres. Para ese ser tan especial, vuelve la promoción de tres grandes premios para mamá. Tercer premio, la pintura de tu casa. Y para que no tengas que gastar un chele, te regalamos la mano de obra. Segundo premio, un risor para cinco personas. Y para el primer lugar, una cocina completa como mamá siempre soñó. Por cada 500 pesos que compres, recibirás un boleto. Llenarás con tus datos y depositarás en las urnas ubicadas en las ferreterías asociadas. Para que mamá reciba su premio el Día de las Madres, la rifa se efectuará el viernes 24 de mayo del 2019. Organiza Asociación de Ferreteros Baeños Incorporados, con el patrocinio de Cemento Cibao y las pinturas King y Tropical.